Novena a San Francisco de Asís Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días Bienaventurado Padre San Francisco, dirigid con pasiva mirada desde el excelso trono de vuestra gloria, y rogad por vuestro pueblo, por este pueblo que habéis escogido, para que en todo tiempo sirva delante de vos, en el ministerio del Señor, así sea. Día Tercero Seráfico Padre San Francisco, devotísimo de la Reina de los Cielos, de la que recibisteis inefables bondades, y la proclamasteis patrona de vuestras obras, obténme la filial devoción a la Inmaculada Virgen María, en tanto grado como en la voluntad de Dios. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Perfeccionad, Padre Seráfico, la viña que vuestras manos han plantado, y escuchad las súplicas de vuestros hijos. Padre mío San Francisco, rogad y bendecid a vuestros hijos y devotos. Amén. Bendición de San Francisco El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro, y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro hacia ti, y te conceda la paz. El Señor bendiga a este su siervo. Amén. De la estampa de donde está tomada la bendición, se puede leer la siguiente exhortación sobre la misma. Con esta bendición, acostumbraba el Santo Padre San Francisco, bendecir a todos, y con ella, bendijo a Fray León, su compañero, molestado por las tentaciones, librándole de ellas. Se exhortaba a todos a llevar consigo esta bendición, porque se sabe por experiencia que es maravillosísima, contra los demonios, tentaciones, acechanzas de enemigos, tempestades, incendios, muertes repentinas, y contra otros males y peligros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.